¡Otro amanecer! ¡Hola a todos, chavales! Y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Estamos haciendo el calentamiento ya. Es jueves. Estamos a jueves. Y vamos a hacer series en subida. Por aquí no es, simplemente estoy calentando un poquito las piernas. Y nada, ahí está la montaña, por ahí. Y vamos a hacer 5 o 10 minutos de calentamiento. Y nos ponemos a hacer rampas. Vamos a hacer 2 o 3 en asfalto. Y las demás las haremos de trail. Venimos con las bambas de trail rapiditas hoy. Mochilita para acostumbrarnos. Y nada, a mejorar las subidas. En trenito para mejorar las subidas. Si queréis mejorarlas, ya sabéis. Seguid estos consejitos. Que tampoco soy un pro, pero bueno. No van mal. Vamos allá. Como podéis ver, mirad que rampa. Viene de ahí abajo. Y a lo mejor son 500 metros de rampa. Para calentar. Y para darle velocidad está muy bien. No es muy empinada, pero bueno. Lo suficiente como para calentar. La que haremos luego sí que es empinada. Aún no hemos empezado. Volvemos para abajo. Y volvemos a subir. Y así calentamos. Es muy importante que busquéis una subida de un poco, depende de donde estéis viviendo y la del nivel que tengáis. Yo me tengo que teletransportar. Teletransportar, ojo. Con el coche al pueblo de al lado. Que también es birubí, pero bueno. Y que ahí hay muchas rampas y hay un poco de montaña. Y ahí me va muy bien. O sea, tenéis que buscaros una rampita. De unos 200, 300 metros. Para vosotros podáis hacer series de 2, 3 minutos. Subiendo rápido y bajando tranquilamente. Eso ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo. A que luego las subidas tengan más piernas y tengan más fuerza. Ayuda un montón. Este pueblo es bonito a más no poder. Bueno, lo que decía. Yo no soy un experto, pero sí que he hecho muchas series. Antes hacía muchísimas más. Tengo que reconocer que mi objetivo al pasar la lesión ha sido ganar ritmo. Y he dejado desatendido totalmente las subidas. Y eso no puedes hacerlo, eh. Porque o haces todo un poco o pillas de algún lado. Yo he hecho muchísimas bajadas para mejorar. Pero las subidas hace tiempo que no aprieto. Y lo noto, eh. Llegan subidas. Y a veces, depende de donde, la posición en la que esté. Es un festival de adelantamiento. O sea que toca... Si a ti te pasa eso, es porque te falta este entreno. Hemos apretado la primera. Esta es asfalto. Esta es más fácil. ¡Madre mía! ¡Qué apretona! ¡3,40! Bueno... Cada uno a su nivel. Eso está clarísimo, eh. No voy a hablar de ritmos. Porque cada uno tiene el suyo. Hablo de pulsaciones. Tienes que notarte que vas... Que vas apretado. Siempre y cuando controlado, eh. Pero tienes que ir apretado. Tienes que notar que el cuerpo trabaja. Que cuesta. Que cuesta mucho. Vale. Cambiamos de subida. Y pillamos una aquí. Que tela. Voy haciendo por niveles, yo. Tengo tres. Esta es más fácil. Esta se complica un poco más. Que ya empieza la arena. Y luego una que sube. Sube fuerte. Vamos allá. Tampoco hay que ir a fondo. Porque hay que llegar arriba. Porque hay que llegar arriba. Vamos. Vale. Hasta aquí. Hasta el cartel. Ahora luego. Las siguientes. Serán por aquí. Vale. Apretón. Y ahora. Bajamos suave. Yo me suelo hacer. Todos los entrenos de series. Me suelo. Poner. Perdón. Aquí. En el reloj. La intensidad. Que tengo que llevar. Más o menos. De pulsaciones. O de ritmo. Lo que sea. Y me va pitando. Me lo organizo. Que tengo pendiente hacer el vídeo. Lo sé. Lo tengo pendiente. Pero en subidas. Suelo decir. Vale. Tengo tres subidas. Pues hago cinco. Series en esta. Cinco en esta. Cinco en esta. Cada una a diferente nivel. Y digo. Y si me veo luego bien. Y tengo tiempo. Hago un relaje. O me vuelvo. Para el coche ya. O para casa. Por donde vuelva. Como vosotros queráis. O sea. Que día más bonito hace. Tío. Espero que os esté gustando. Este tema. De que estoy colgando los entrenos. Yo. Tengo más ganas de interactuar con vosotros. Estoy viendo mucho. Muy buen recibimiento últimamente. Bueno. Siempre. La verdad que siempre habéis tratado todo muy bien. Y me encanta. Y cada día me gusta más. En fin. Hemos llegado al inicio de la. De la serie. Hemos bajado lento. Respiramos. Respiramos. Respiramos un poquito. Y vamos para arriba ¿no? Si no que. Vamos. Venga. Oye. Hay días que. Vamos a. A rodar. Y hay días que hay que. Hay que sufrir. Coño. Si no no mejoras. Así de claro. Si no. Si no picas en la mina. No mejoras. Vamos. Vamos. Esta es corta ¿eh? La veréis. La voy a grabar entera. Ahhhh. 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 Como que va. Ahhhh. 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 Hago un paro, tres más. Y sigo grabando. Ahhhh. Si llevo cuatro series. con el frío que hace y ya he roto a sudar es que la intensidad es buena eso es que la intensidad es buena aunque hay gente que le cuesta más y gente que le cuesta menos eso está más claro que la water bueno, lo he dicho hago tres más y luego vamos a la chunga madre mía, nene madre mía que apretones vamos a ya que esta vez no vamos a bajar para abajo rodamos un poco por aquí y pillamos la pillamos la chunga que a ver, que no es una vertical, es un sendero pero ya más ya más empinado llevamos cuatro kilómetros y medio y 160 positivos y habremos hecho unas siete o ocho series de momento las primeras en asfalto han sido más light que hemos podido darle chicha estas empieza light y se empina que pica y esta que ahora pica todo el resto para que no vamos a engañar vamos a relajar un poco y empezamos aunque hay que regular o sea esta es más fuerte no puedo salir a fondo como salió la otra si no, no llego porque es que es mi más larga esta es larga vamos a ver voy a intentar grabar una serie entera pero con la cámara me cuesta abracear esta larga iré más lento y ya está ahí que empiezo cartelito la suave y la fuerte vamos vamos allá lo máximo que nos puede pasar es que nos salga un jabalí pero bueno son colegas de montaña un par de pumbas y a trabajar me llenan hasta los ojos vamos como pica tío a fondo vamos que ya está uy el árbol se acabó llegamos a la ermita de San Job bueno una ruina básicamente bueno no voy a perder tiempo me voy para abajo y hago las que pueda más y y para el coche ya vamos a ver cuánto hemos ganado de desnivel sí estas son unos 40 positivos más 30 35 40 en poco rato ya lo habéis visto bueno poco lo que se puede vamos a hacer esta bajada suavecita y cuando estemos de las series os grabo el final del vídeo que parece toco madera de que la cámara hoy se está portando bien ya tocaba madre ay dios que he reventado vamos allá y entreno de pocos kilómetros he hecho pero cuando apretas miradme la cara de timón de masupilami que llevo he cambiado de subida he hecho un par más en esa fuerte y he cambiado esta para que veáis las vistas que tiene estas mirad esto Puig de Fro Santa Bárbara el Munseña ahí abajo precioso y nada voy a hacer una más aquí y me vuelvo y me vuelvo pero a la de ya esta es larga encima aunque esta la voy a empezar desde más o menos abajo tampoco hace mucho que no hago series en subida ahí Tone va hace tiempo que no hago series en subida y quiero empezar piano piano bueno la última vez que hice bueno hice una vez más que no lo grabé pero la penúltima vez lo grabé o sea imagina lo del tiempo que hace si que hago mucho desnivel y hay gente que dirá hostia pero si haces mucho desnivel a la semana pero tiene nada que ver la intensidad te da te da ese plus para que no mueras en las subidas vamos allá vamos a acabar esta de para casa vamos vamos allá se empina mirad esto vamos a empezar vamos a empezar Vamos. Último peletón. Me falta, eh. Me falta un montón. Me falta un montón. Bueno, vamos a parar un minuto y explico un par de cosas y nos vamos. Por aquí hay un sendero muy guapo, que a veces he hecho series ahí, pero eso sí que es vertical. Correrlo todo, ojo. Esto no se para ahora. Pues nada, eso, que eso, que vamos a ir para el coche y nada, han salido unos, de momento, 7 kilómetros con unos 250 positivos. Tampoco el objetivo era hacer mucho desnivel hoy. El objetivo realmente era hacer intensidad, pero en rampa, para coger fuerza de las patas. Y yo creo que los consejos os pueden venir bien. Aunque yo no soy un pro, ya te digo yo. La dinámica del canal siempre ha sido yo ir explicando mi historia, ¿no? Mi día a día, mis carreras, mis cosas. Sí que puedo dar algún consejo, pero siempre son las primeras personales. Yo no soy ningún tipo de entrenador, si es lo que buscas realmente no es tu canal. Pero bueno, pero sí que llevo cuatro años aquí, en este mundo, por estas montañas, mi pajarito. Y tengo experiencia ya, coño, las cosas como son. Y nada, espero que os haya gustado. Ahora en el coche ya despido el vídeo. Pero nada, espero que os haya molado mucho estas series. Y vamos a hacer esta bajadita a fondo, va. Y la grabo un poco. ¿Cómo lo veis? A fondo no me voy a matar, ¿no? Tampoco voy a ir al destajo. Pero vamos a darle, va. ¡Oh! Ahora me encuentro un jabalí, ahora sí. ¡Vamos! ¡A fondo! ¡Vamos! ¡Vamos! Es que hay un montón de curvas con árboles y mierdas. ¡Uh! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Vamos! 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 hemos apretado en el coche despedimos no puede ser que tenía el reloj el reloj apagado joder me habría sacado corona fijo es corona no sé pero copa segura porque creo que nunca había bajado tan rápido yo ya no vuelvo a subir que la ven por saco otro día otro día la vuelvo a apretar qué rabia tío en fin kilómetro qué rabia da eso kilómetros 7 casi y para el coche que hay que ir a trabajar vamos solecito vamos vamos allá entero guapo entero duro pocos kilómetros pero no hace justicia para el puesto de hoy no hace justicia ha sido más duro de lo que de lo que marca estrada pues bien chicos espero que os haya gustado este vídeo van a salir 8 con 2 con 260 positivos más o menos ya el coche lo tengo allí y nada espero que os haya gustado de verdad que os haya servido de algo que os haya entretenido y nada en breves más vídeos ya sabéis que seguimos activos seguimos a tope y vienen muchas carreras y mucho de todo hasta el próximo hasta el próximo dale like si te apetece y suscríbete si te da la gana